Miren que está conmigo, que está ahí en YouTube, ya lo pueden buscar, vamos a dar un chingo, que se va a estar montado ahí, lo voy a traer un chingo. Vamos a estar con la luna afuera, no quiero parar, yo quiero ir lejos de aquí, a otro lugar, quiero ser feliz. Dime, ¿qué tengo que hacer para retener a esa mujer? Y yo, tranquilo conmigo, yo soy su varón, yo soy su marido. Y yo, la voy a buscar, no me importan los problemas, yo no quiero amar. Si veo que me ando sobre mí, me ando llorando, yo no busco, me quiero afinar, yo no. Eso es lo que vamos a llamar, eh.